Allí en la puerta están los sumos sacerdotes del templo judío, desean hablar contigo. ¿Y ahora qué desean esos revoltosos? ¿Qué? ¿No quedaron conformes con la muerte de su rey? Ese hombre ya está muerto. ¿Qué necesitan ahora? Tememos que sus seguidores quieran ir al sepulcro y sacar el cuerpo. Y luego podrían inventar que resucitó. Católicos campechanos vivieron su fe la noche de este domingo con la representación de la resurrección de Jesús. Con ello concluyeron las actividades del programa general de Semana Santa 2018. Me amó y se entregó por mí de la parroquia de Santa Ana. Quiero ir al sepulcro a ver el cuerpo de mi Señor. Este dolor que siento es muy grande. Imposible que ese cuerpo que derramó hasta el agua de sus venas y del corazón pueda volver a tener vida. ¡La piedra! ¡La piedra se está moviendo! El lleno está aquí. Él ha resucitado. El domingo de resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los cristianos, pues con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda la religión cristiana, ya que Cristo triunfó sobre la muerte y con ello abrió las puertas del cielo. Los asistentes agradecieron con aplausos a los participantes que a lo largo de ocho semanas ensayaron para este momento. Con imágenes de Jorge Méndez e información de Marta Cambranis, Telemar Noticias.